En este reto, a partir de las instrucciones de bajo nivel y de conversión de 10 bits a 8 bits empleados para controlar el LED rojo, para realizar el código necesario también con las instrucciones de bajo nivel y de adaptación de 10 a 8 bits, el código necesario para tener también control sobre el valor de verde y azul. Para este reto, realizar el código dentro de la función VoidLoop sin emplear ninguna función. Para este reto no hay que hacer función. Se solicita escribir el código directamente y de manera similar a como se demostró para controlar un LED rojo.